Nos encontramos en el predio de Newcom, más precisamente el predio de Beach Newcom de el Boxing Club. Aquí se está desarrollando la Copa Juanito Soto, esta Copa Challenger que finaliza el domingo 25 con equipos del interior provincial y también con equipos de nuestra localidad. Se desarrolló en un día muy lindo, se prestó el clima en la capital de la provincia de Santa Cruz, así que a vivir el Newcom. Organizando hace muchísimo tiempo, como siempre el grupo de Newcom se pone el torneo al hombro, hace 7 años, ha crecido año a año, va a seguir creciendo, estamos seguros. Y bueno, llegamos a la fecha con mucha alegría y muchas ganas de compartir, de encontrarse de nuevo con jugadores que si bien se encuentran en otros torneos, el Beach Newcom es algo que es más esperado porque es una época del año en la que se puede jugar, nos ha tocado días lindos, ayer hizo un poquito de frío pero estuvo lindo igual. Tuvimos el acto de apertura, entrega reconocimientos a gente que está en el Newcom hace mucho, que lo sigue a Pato y lo acompaña desde hace 7 años. Y bueno, fue un momento muy emotivo porque hay personas que todavía están con nosotros y es importante estos reconocimientos que hicimos. Y bueno, hoy, viviendo la segunda jornada, ya estaremos semifinales, después cuartos, semifinales y finales de mañana. Así que la verdad, nada, muy contentos y orgullosos de la actividad y de cómo ha ido creciendo a través de los años. Y de tener a Pato acá en el club, que no deja que esta actividad caiga y al contrario, sigue trabajando para el crecimiento del Newcom, no solo en el club, sino en la provincia y en el país también. Hay equipos de Comandante Liz Piedra Buena, de Río Turbio, el Calafate y 28 de noviembre y los equipos locales de acá de Río Gallegos. La verdad, hoy ya estamos a las 20 horas, ya finalizarían todos los que son los grupos de zona. Ahí ya sacaremos los clasificados, los 8 clasificados para jugar mañana en los cuartos. Y se estarán jugando los cuartos, semi, y a la tarde, a partir de las 15 horas, se estarán jugando la final más 60 y a las 6 horas, la final más 60. Creo que el ambiente que están viviendo hoy, estas dos jornadas maravillosas, hoy un día caluroso, que se prestó, que la gente disfruta, que se acerca, que viene, nos acompaña. La verdad que estamos muy contentos, ¿no? Como decía Mariela, estos años a años va creciendo, se van sumando mucho más equipos. Ahora se va a enterar ellas, que ya estamos proyectando el panel que viene, la Copa Argentina de FEBA, Juanito Soto, la octava edición. Así que vamos a trabajar para que el año que viene no sea solo provincial, sino ya vamos a postular a la Federación Argentina de Volleyball para que nos acompañe y esto sea un circuito de Big Newcom, pero una Copa Argentina acá en nuestro predio. Y la verdad que no deja, no solamente en cuanto a lo técnico, ¿no? Sino también a incorporar jugadores, a capacitar a árbitros, porque está bien, es importante el jugador, es importante el técnico, pero el arbitraje es muy importante también. Y es algo que él se encarga de fomentar y de capacitar y busca los jugadores que quizá no están jugando, gente que se interesa, familia que acompaña. Porque vos ves que acá vienen los abuelos o la gente adulta con la esposa, el nieto, el hijo. Y esas personas que ven tanto Newcom, también tienen la posibilidad de capacitarse en este aspecto si no quieren jugar en el arbitraje. Perdón, nada, con respecto a lo del nacional y entrar en un circuito nacional, me parece que es totalmente válido, porque de hecho ellos ya viajan a nacionales por todo el país, la verdad, nos representan muy bien. Y nada, el club más que orgulloso de formar parte de un circuito nacional. Así que, Pato, te felicito. Pato, mañana termina esta jornada del Challenge del Beach y ya se programa el cambio de temporada. No, vamos a seguir, terminamos y ya nos están pidiendo la gente del Volleyball hacer otro torneo de Beach Volley. Y también justamente la gente local de acá me están preguntando si ya vamos a cerrar el predio, porque quieren seguir jugando al Newcom, así que vamos a proyectar en el mes de marzo algún torneito más antes de cerrar ya en la época invernal. Y bueno, después ya entraríamos a los gimnasios, por la competencia en San Martín, sobre todo que vamos a formar la liga provincial y la liga local de Newcom femenino. Así que bueno, ya en el mes de marzo vamos a estar dentro del gimnasio, pero antes tenemos Beach Volley y otro Beach Newcom acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!